Bienvenidos a Relatos y Relajos, el podcast tijuanense donde nosotros, sus amigos, Iván Valle y Luis Alfredo, contaremos leyendas, historias de temas actuales, paranormales, bizarros y cómicos, dando nuestro punto de vista ácido que nadie nos pidió, pero aquí estamos. Bienvenido. Yeah. Aquí como el chiste de toda la cuaresma, de feliz viernes, santo. Creo que le contesta. Blue Demon. Blue Demon, güey, sí, güey. Y luego también hay otro con Santa Claus. Viste que me acordaste de esa madre, güey. Semana Santa. Ajá, feliz Semana Santa. Y si santa le contesta una pendejada al santo también, güey. Sí, sí, sí. Es bueno, es bueno. Es bueno. ¿Qué tal, Saga? ¿Cómo estás o qué rollo? Pues con frío, güey. Sí, solté un poquito de frío en la semana y luego pues con el tema de que hablamos la semana pasada, el Yeti y eso, hicimos que lo debemos a ligar este episodio, ¿no? Correcto. Es una historia, güey, que pues sí da frío para el momento que la están contando y también da frío porque pues da miedo, ¿no? En ese término coloquial. Ah, qué chingón. Y pues como estuve investigando, pues me daba frío pensar nomás en lo que pasaba en esa pinche historia, güey. Y pues me daba frío corporal, güey. De que, a ver, no mames, o sea, como que sí lo sentía, ¿no? A huevo. Pero, pues fuera de eso. Así es la primera vez, Iván. No te preocupes. Ay, no. Muy nervioso. Escoleto. Pero no, fuera de eso, sí, 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 está bien, ¿no? ¿Y tú? ¿Qué onda? Bien, pues hay una semanita medio extraña. Estaba como con frío. Luego, hace poquito empezó a subir la temperatura. Así, medio ricolino. Y sí, dije, a toda madre, ya va a empezar. O sea, que esto, si es el calorcito, sí, al ratito nos va a cargar el payaso. O tiembla, ¿no? Porque acuérdate que es temporada de temblores aquí en Tijuana. Pero, pues está bien, güey. El calorcito que viene en el verano va a estar como para que nos vayamos acostumbrando a lo que nos espera en el infierno. Sí, güey. Sí, ya, güey. Con eso. Preparadito. Pues sí. Todo apretadito. Pues allá todos vamos. Ahí todos cabemos, güey. No hay pedo. Pues bueno. ¿Tú has escuchado algo del paso diadlo? No, güey. La neta, ¿no? No, güey. No sé qué es eso, madre, güey. Pues es catalogado como uno de los expedientes X, güey. O sea, como que todo mundo está sacado de onda en Rusia, güey. Y específicamente en la era de la Unión Soviética. Ok. Ahí cuando, si de por sí Rusia, güey, es muy secresivo, güey. ¿Cómo dicen? Secretivo. Pues se guarda muchas cosas. Claro. Para inventar palabras. Se guarda muchas cosas, güey, por, pues, no sacar a la luz pública. Ajá. Con este pedo de controlar al pueblo, güey, ¿no? Y, pero más en la Unión Soviética que manejaban más oscuras y arcaicas las, las noticias, ¿no? Pues recordarás Chernobyl. Correcto. Cómo se propagó la radiación, güey, por, por quedarse callados y decir, no, no pasó nada. No mames. Todavía estamos pagando las consecuencias de ese pedo, güey. Sí, ¿no? Y creo que todavía las vamos a seguir pagando unos 10 años más. Con la leche. Con todo. Ah, esa es la de la Conazopo, güey. Sí. Ah, se pasaron de reata aquí, güey. Pero estaba más barata, güey. Le podían sacar más ferias a madre y compraron leche radiactiva. Sí hubo mucha gente enferma. Hay varios, este, titulares de periódicos nacionales, porque, pues, eso fue más allá en el centro de la República Mexicana que acá en el norte, donde había unas tiendas de, ¿cómo llamarles? Dispensarios de parte de la... Del gobierno. Del gobierno. Ahorita le dicen agencias del bienestar. Es correcto. Es donde por medio de una... Ahorita le podríamos llamar tarjeta. Es, es como la antigua tienda de raya, ¿no? O sea, te daban un crédito en el cual tú llegas y adquieres los productos, eh, que son de la canasta básica a precios que se supone son ridículamente accesibles. Entonces tú llenas tu despensa con lo que la llenas, o sea, con lo que llenas una despensa normal para unos, unas 15 días. Allá en, en esas tiendas la llenas para un mes, güey. Con ese presupuesto. Así más o menos el pedo, ¿no? En aquel entonces. En carita pura, verga. Sí, sí, sí. Sí, sí, la dejan ir con todo y bolitas, güey. Es correcto. Sí. Entonces, en estas tiendas, bueno, las de raya, pues ya sabían, ¿no? Pues nunca te alcanzabas, te endeudabas y te fiaban. Nada más que en estas te dan los productos más baratos, pero pues la calidad sí es bajísima. Cuestionable. Pues imagínate, güey, nos tocó leche, leche radiactiva. Que venía de allá, ¿no? Sí, güey, leche contaminada. O sea, traen como, no sé, güey, un puta madral de toneladas de leche de Rusia. Pero nos están dando peso de la tonelada, güey. No mames, güey. Sí, tráela. Pinche leche verde, ¿no? Brilla, güey, en la noche, ¿no? Sí. Pero sí, güey, mucha gente se enfermó mal pedo de la, de la radiación que entró a su sistema. Y no la, y eso que no la promocionaba Coca-Cola, ¿no? Porque en los noventas y ochentas todo el producto que te regalaba Coca-Cola era como juguetes. Estampas eran fosforescentes, güey, ¿no? Que brillaban en la oscuridad, güey. Sí. De hecho, hace poco, con lo que pasó también en Japón, hubo mucho pescado más que el mercurio, güey, con un poco de reactividad que llegó al Pacífico. Pues ya los niveles estándares de reactividad se tuvieron que elevar un poco, güey. Como para decir que es normal. De hecho, creo que en Rusia, yo decía que las latas de cerveza son de 3.4 de alcohol, más o menos, a que haya, no más que ser amame, ¿no? Que haya esa madre, este, estaba permitido porque no empeda, güey. Ah, sí, güey. Sí, hay ciertos, ¿cómo se llama? Sí, güey, como pinches señoritas acá, pinches, no aguantan nada ya en otros países. Aquí esa madre es lo normal, la pueden tomar todos. Sí, de hecho, ah, ¿cómo le dicen? Tiene que ser licor de malta, güey, para poderla, como que, tener límite de edad, güey, algo así. Sí, bueno. Pero una cerveza no empeda. Bueno, el nivel que tiene de alcohol es aceptable, pues. Es por el frío, güey. Ah, no, pues sí, güey, no mames. Pístate un 12 en el frío, güey, no te pega. Ah, también en el calor, güey. Pues bueno, vamos a empezar con la historia, güey, ¿no? Va. ¿Por qué me te cojas una caguama? Y bien helada, como esto es lo que te voy a contar, ¿no? Como nalga de pingüino. A huevo. No, que esté así como talón de yesero, güey. Sí. Así mero, güey. No, como cadáver del paso de Atlov. Ah, la verga, güey. Bueno, todo se remonta a la Unión Soviética entre el primero y el 2 de febrero de 1959, güey. A ver, recuerda, como te dije hace rato, güey, que la Unión Soviética estaba en... Su mero apogeo. En mero apogeo, ¿no? Sí, pues, podremos pensar que en ese entonces se dedicaban a la... a las pruebas nucleares, al desarrollo militar, al contacto extraterrestre, como ya lo dijo Rusia, güey. Y sobre todo a encubrir noticias llamativas para no generar terror. ¿Te parece cómo se llama...? ¿Familiar? ¿Familiar? Pues no. Un poco, un poco. El incidente del paso diablo se le conoce así debido al líder de esta excursión, Igor Dyatlov, ¿no? Ah, como el ayudante del doctor Frankenstein. Ándale. Ok. Pero era una excursión que tomó rumbo en los montes rurales en Rusia, güey. Ajá. En el cual eran 10 excursionistas, los cuales ya eran experimentados y hacer esta excursión les iba a otorgar el rango número 2 como máster en excursión y alpinismo en montañas nevadas. Sí, güey. No cualquier pendejo va, güey, ¿no? Como total. Y no eran cualquier pendejo, güey. A pesar de que eran muy jóvenes, no eran cualquier pendejo ninguno de estos 10 cabrones para lo que se dedicaban. Ya tenían un chingo de experiencia, güey, ¿no? O sea, nivel 2 ya es como decir nivel Dios, güey. A la bestia. Ok. Imagínate, güey, no, no mames allá, güey. Alarmo, güey. Ya sé, güey. Estos excursionistas formaban parte, y les voy a decir los nombres, era... Rainbow Valley. Sí, algo así quedó, güey. No mames. Era Igor Dyatlov, que era líder del grupo, con 23 años. Zinaida Komolgorov, que tenía 22 años, la cual era un estudiante de ingeniería de radio, güey. Y es... era... fue una de las dos excursionistas, güey, ¿no? Luit Mila, Duvalina. ¿Es neta? Duvinina, güey. Ah, gracias. Sí, pero lo suponemos Duvalina, ¿no? Que también era una estudiante de economía industrial de la construcción, y tenía 20 años. Era la otra mujer. Alexander Kolevatov, Rustem Solobodin, Yuri Krinochevskou, güey, que pues estos todos rangueaban en el... en los 20s, güey. Después estaba Nicolai Brigoneles, que también era otro pendejo de 20 años, güey. Eh... de este... Era de origen francés, ruso, güey. Este va de pendejo, ¿no? Y un estudiante de ingeniería militar de 38 años, llamado Alexander Semyon Solatori y un chingo de nombres, ¿no? Pero era veterano de la Segunda Guerra Mundial. Ok. No falta el pinche militar tocado, ¿no? Y trabajaba para la KGB. Este... Y el desertor, Yuri Yudin, que pues se salvó por un torsón, ¿no? Ah, mames. Una diarrea. ¿Como lo de las torres, güey? Ah, algo así. Pero este güey tuvo tanta suerte, güey, que pues... literalmente una cagada lo salvó. Nosotros haber cagado, güey. Estos güeyes tenían previsto, pues, cruzar lo que era la comunidad de los Montes Urales. Sorry, güey. Es que me imaginé, güey. Y dos pinches mexicanos, güey. No como los chistes, güey. El Ivanovski y, no sé, Alfredovich, güey. Ahí vamos, güey. También. Eh, sí, a huevo, a huevo. Ivanovski y... Sí, güey. Alfredoski. No, Alfredovich. Alfredovich. No, pues para variarle poquito. Sí, sí, sí. Y, pues, el objetivo de la expedición era llegar a Gora o Torten, güey. Una montaña de 1182 metros sobre el nivel de mar. ¿De dónde vienen los gatos, güey? Eh, yo creo, güey. ¿Los gatos de Angora, güey? No, Gora. Ah, ok, ok, ok. Ya. El nombre de esta montaña se le conoce como la Montaña Muerte, güey. A la bestia. Ya cuando algo se llama muerte o del diablo, güey, no mames. Sí. O la montaña traducida, pues, al idioma de los güeyes de ahí, güey. Ajá. Le dicen en la montaña, no vayas ahí a la verga. Así es como la traducen, güey. A manches. Ok. Y, pues, era para poder tener el rango, güey. O sea, esta es una de las montañas difíciles. Y, pues, ya con experiencia, pues, ya se les hacía pelada, ¿no? Y con juventud más, ¿no? Pues, imagínate, estoy joven, a mi mero apogeo, me aviento para allá. Y cuando baje, uf, les van a faltar manos, güey. Ah, bueno, ¿no? Sí. Eso sí, güey. Sobre todo porque estos güeyes daban clases de alpinismo. Ok. O sea, se dedicaban a esto. Tenían sus, pues, también estudiaban. Pero se dedicaban a enseñar también el alpinismo, ¿no? O sea, para el senderismo y toda esta madre. Ahorita que lo que está de moda, el pinche hiking, que lo hacen nomás... Ah, bueno, aquí en Tijuana, ¿no? Para tomar el puto taxi es hacer hiking, güey. Porque tienes que cruzar cañones y todo. Sí, a huevo. Y de repente también carrera de 100 metros, güey, ¿no? Para que no te alcance un malandro, güey. Ya sé, güey. Esa madre está buena, güey, para agarrar medalla. De hecho, sí, güey. No, pues, por eso somos buenos en el boxeo, ¿no, güey? Son pinches habilidades que necesitamos en el tercer mundo para sobrevivir, güey. Sí, agarrarse a putazos. A huevo. El grupo llegó al tren de Yvdelwey, una ciudad en el centro de la provincia norteña de Oblast, el 15 de enero. Y después a camión se le ofrecieron a llevarlos más para arriba, ¿no? A Visal. Visay. Que ahí, pues, llegaron y convivieron con la raza y después siguieron. Hay que tomar camino porque ya necesitamos cruzar esta madre para terminar nuestro senderismo. Ah, no sé, güey. Me acuerdo de la última vez que fui a vacaciones, güey, fue en una ciudad light, güey. Sí. Y todo esto, pues, cabe recalcar que es durante el frío y duro invierno de Siberia. No mames, güey. Sí que en verano y es invierno. ¿Cómo se lo pongo invierno? No mames. O sea, se estimaba que la... Perdón, que la temperatura estaba oscilando entre los menos 30, menos 35 grados centígrados con nevadas, güey. No mames. O sea, no era cualquier... O sea, ustedes lo que hacen ahí en agarrar y subir el pinche Cerro Colorado, que es el cerro aquí alto en Tijuana, güey, que va mucha gente a hacer hiking, es una mamada. O sea, porque, pues, literal, no se va a comparar cruzar, yo creo que son más de 10, 20 kilómetros, güey, a pata, güey, nevando y con frío, güey. O sea, no mames, güey. Estos güeyes, pues, te digo, llegaron a esa ciudad donde, pues, convivieron y se fueron a la verga para hacer el paso, güey. Y Igor dejó comunicado que iban a salir el día primero de este, ¿cómo se llama? De ese punto para cruzar y llegar a la universidad que estaba, este, ¿cómo se llama? Cerca de ahí y mandar un telegrama que habían llegado, güey, ¿no? Ah, o sea, que literalmente esos güeyes se caminaron kilómetros en la nieve para llegar a la escuela. Sí, mon, güey. Como la pinche anécdota con la que te quieren ablandar el corazón, ¿no? Para que te pongas a estudiar. Y, pues, este güey, pues, decidió quedarse ahí, ¿no? El Yuri Yudin, güey, dijo, no, pues, yo me miro en torsión, yo no le sigo. Yo me quedo acá, pues, me atiendo en este, en esta comunidad y, pues, ya me regreso, ¿no? El vato se regresó a su casa y la chingadera. Estos güeyes llegaron el día primero. ¿Qué pensando, güey? Si te avientas una mierda en menos 30 grados. Meas hielitos, güey. Sí, güey, meas hielos ya, ¿no? Pues, o sea, porque no sé cuánto puede salir. Con escarchadito. ¿A cuánto puede salir? ¿Has dejado las cheves en el congelador? Claro. Que es cuando las abres y se quedan medio descongeladas. Sí, sí, sí. Así como raspadito. Así yo creo que salen los miados. Yo también pienso eso, güey. Pues, sí, la temperatura corporal, ¿qué te gusta? ¿36, 5? Y con el airecito y todo. No, pero, pero, pero los miados no salen a 36, 5, güey. Ah, un poquito menos. No, salen más altos, güey. ¿A 40, qué? No, a 40 grados, güey. No más porque ya más te puede generar que esté quemaduras, güey. Imagínate una pinche miada de ebullición, güey, acá hirviendo. Pues, no, güey. Pero el pedo es que... Pinche reata que ayuda, ¿no? Aquí, matemáticas básicas, ¿no? 40 grados y menos 30, güey. A veces... O una de dos, güey. ¿10 o 10, güey? ¿Mande? 10 o menos 10. Menos 30 con 40, güey. Más 40. O 40 menos 30. No, pues, 10 grados, güey. 10 al momento de pegar al impacto. 10 grados, güey. Sí, imagínate. Yo creo que, o sea, sí. Porque si el agua... Se enfriaría instantáneamente, güey. Porque el agua hirviendo ya. Sí lo has visto en los videos, ¿no? Sí, que se... Evapora Lima, güey. Sí, emputiza. No cae ya líquida, güey. Sí, no, no, no es evaporación. No, es sublimación. Sublimación. O sea, que te caen pedazos de hielo, ¿o qué? Te cae... ¿Cómo se llama? Gas helado. Como el nitrógeno. Exactamente es eso, güey. Porque esas son las temperaturas donde está... Sí, güey, porque... Pasado de verga el tiempo. Entonces tienes que traer acá como los astronautas algo para... Aventarlos ahí, güey. Y que se salgan por el zapato. ¿Qué pedo, güey? Es importante orinar, güey. Sí, güey. No, pues, yo... Güey, la neta, no sé cómo chingadas le harán. Yo creo que estos güeyes, pues, no se miaban hasta que llegaban y ponían sus fogatas y sus asentamientos, güey. Donde pudieran tener una fuente de calor realmente y no dañar sus partes, güey. ¿Sí me explico? Sí. Porque está muy cabrón. O a lo mejor calentaban un pinche y un tazón de peltre, güey. Sí, bueno. Y se lo ponían así, güey. O sea, medio calientito para poder aguantar el frío y... Ya con eso generas vapor dentro, güey. Como que te tapaba la riata, güey. ¿Cuánto te puede durar, güey? Pues, no sé, güey. Digo, a lo mejor miaban en agua hirviendo y se puede mantener. Síganos para más consejos de sobrevivencia en la tundra. En la tundra, güey. No sé, güey. Ni le quiero intentar, güey. Porque, pues, va a dar frío. Y luego imagínate para encontrársela, güey. Es correcto, güey. Sí, cierto. Esto también. O sea, para él te la encontrar, para sacar ahí la firma, va a ser un pedo, güey. Y ya que lo lograste, no vas a poder. Uy, que traigas un poquito humedita la mano, güey. Que se te quede pegado los dedos así como paleta solera en la lengua, güey. No la viste, sí, cierto, güey. No sacaste bien la pinche bota traicionera, güey. Ya valiste madre ahí. Sí, mon. Así que piénsenlo cuando vaya en la nieve. Está cabrón. O que se les pongan un prieto, ¿no? Así con frostbite, güey. Nomás por sacarla y se te cae el pito. Ah, no, amigo. Sí, güey. Que queda como pinche chocobanana, ¿no? Y luego pasitas, pasitas, güey. Te quedan nomás, güey, esas madres. Ay, traía granillo. Está cabrón, güey. Sí, güey, donde te rascas ahí, güey, ya lo tumbaste. Estos güeyes, pues, se fueron de ahí, güey, para que el día primero llevan a agarrar camino hacia allá, güey, ¿no? Hacia donde iban a su destino. Al escuelino. Ajá, al destino. Que supuestamente iban a regresar para el día 12, güey. El 12 de febrero. Ok. Yuri, Yudin, pues, regresa a su casa. Y, pues, se les... No comentó que estos güeyes, este, tenían que regresar para tal fecha, güey. Pero ya para el día 20, este, ¿cómo se llama? Aquí lo tenía. El día 15, pues, los familiares dijeron, ¿qué pedo con estos cabrones? Porque no han llegado, ¿no? Y hay uno aquí, ¿no? Sí, dice, ah, sí, pues, es que este güey dijo que iba a mandar telegrama, no el día 12. Cuando llegaran allá, que eran a hacer como unos 3, 4 días. Ajá. Pues, no mandaron ni madres y no llegaron. Y, pues, empezó a hacer, ¿qué pedo, güey? ¿Qué pasó, no? No mames. ¿Qué chingaderas? ¿Dónde andan? Otra vez me puse a tripiar, güey. O sea, te vas a lo culero, güey, de la tundra. Porque eres el chacas, ¿no? Es el profesional en la madre, güey. Si te pasa algo, güey, ¿quién va y te rescata, güey? Porque supone que tú eres el chingón ahí, güey. No, pero, o sea, obviamente había güeyes que se dedicaban a la búsqueda, como los militares. Y gente también más experimentada de senderismo, güey. Porque, pues, estos güeyes, a pesar de que ya estaban experimentados, todavía están jóvenes. Ah, ok. ¿Sí me explico? Porque iban por su rango alto, güey, de maestro. Y, pues, los familiares empezaron a meter presión, güey, de qué chingados, ¿dónde están? Vamos a buscarlos. Y sí, fueron a buscarlos, güey. Se fueron. Para el día 20 de febrero organizaron grupos de rescate, güey, a las montañas de ahí de los Urales. De la provincia donde fueron. Y fue la policía. ¿Para cuándo? El 20 de febrero, güey. 20 días. 20 días. No mames, güey. No, esa madre ya fue una... ya fueron grupos de recuperación. No, no, no. Fueron a buscarlos porque dicen, ¿no? O sea, estos güeyes no les pudo haber pasado algo. A lo mejor se quedaron ahí, pero saben sobrevivir porque son unas reatas para eso, ¿no? A huevo. Alguien cumplió su... ¿Cómo se llama? Sus rangos de Boy Scout. A huevo, sí, sí, sí. Sus botones los tienen, ¿no? Todos. Y, pues, fueron las fuerzas del ejército con aviones y helicópteros para ver qué onda, ¿no? Y, pues, nada. Hasta que se entraron bien. Y el 26 de febrero, los investigadores encontraron el campamento abandonado en Yolat, Zahil, que es donde habían llegado. Ajá. Para el... donde se quedaron que iban a quedarse el día primero para el día dos avanzar al... Ese es el primer checkpoint, güey. Ajá. Sí, ese checkpoint para avanzar a su destino y a poder llegar, ¿no? Sí, claro. Y con lo que se encontraron fue la tienda que estaba muy dañada con cortes pequeños y grandes que se hicieron desde dentro. Un rastro de huellas que descendía al borde de los bosques cercanos, güey. Hacia abajo. Qué bueno. Y... Eh... que estaban al lado opuesto del paso a un kilómetro y medio al noreste, güey. Y después unos 500 metros estaban cubiertos de nieve, güey. O sea... Estaban... Estaba un desmadre, güey. Porque todo estaba nevado, güey. Sí, sí, sí. Al borde del bosque, es... Eh... Abajo de los pinos de ahí, güey, los buscadores encontraron los restos de una hoguera junto a los dos primeros cadáveres, güey. Estás hablando que es a dos kilómetros de donde encontraron la... El checkpoint. El checkpoint, o sea, a su... Campamento. Sus campamentos, sus casas de campaña, la... y esa onda. Y a dos metros, güey, encontraron la hoguera y los dos primeros cadáveres. Dos kilómetros, perdón. La... Eran los cadáveres de Yuri Krinoshevskou. Y si no pronuncio bien los nombres es porque no soy ruso, güey. Y Yuri Doroshenko. O sea... Estos dos cadáveres presentaban... Nada de ropa más que los puros calzones. Uno con calzón y calcetines. Y el otro con puros putos calzones, güey. Tirados boca arriba. Cuando investigaron los cuerpos, vieron que... ¿Cómo se llama? Estos... Pues tenían costillas rotas. Ok. Y... No tenían... Algunos parches de piel. Ajá. Ni ojos. Hmm. Se fueron buscando más hacia dentro del bosque, güey. Los pinos y esa onda porque dicen, no mames, pues qué pedo, ¿no? Y pues si los... Ajá. ¿Qué onda, güey? Pues faltan nueve, güey. De los... Faltan siete cabrones más. De los siete... De los nueve que tenía. Simón. Porque el otro, güey, acuérdate que estaba cagando. Eh... Se adentraron más a los pinos y encontraron tres cadáveres más, güey. Encontraron el cadáver de Igor Dyatlov, el líder. Ajá. Zinaida, Komolgoroba y Rustem Slobodin. Que fueron localizados, eh... Ambos... Bueno, lo que diga... ¿Cuál ambos? Estos tres cuerpos, güey. Estaban separados por... El primero a 300 metros. Después del otro estaba a 480. Y después del otro a 630 del árbol, güey. De los árboles. O sea, de... De donde se encontraron los primeros dos. Así como Hansel y Dere, güey, cuando fueron dejando pinches migajas de pan, güey. Como rastro de migaja de pan, güey. Exactamente, güey. No mames. A la bestia. Igor Dyatlov estaba tendido de espaldas. Ambos brazos sobre el pecho, de acuerdo a las fotografías de la autopsia, güey. Ajá. Otras versiones afirman que Dyatlov tenía una rama de abedul agarrada en una mano de modo de defensa, güey. Como... Simón. Como... Amenazando. Amenazante. A los 480 metros del pino fue localizado Rustem Slobodin. Caído boca abajo. Tenía abrasiones en la cara, güey. Y así también como... Dicen algunas versiones que tenía como mordeduras, güey. Ok. Pero aquí es donde hago un paréntesis y la montaña... ¿Te acuerdas cómo te dije que le decían? La montaña muerte. Muerte. Pero le decían la montaña muerta, no muerte, güey. Era realmente el significado. Y los... Pues habitantes ahí de esa zona, güey. De esa tribu, güey. Le decían la que no vayas ahí. Le decían la montaña que no vayas ahí porque no había nada para cazar, güey. O sea, no había nada de fauna que encontrar en esa área, güey. Porque ya abrieron un oxo, no hay nada ahí, güey. Ay, sí, güey. Una señora llorando y un señor pisteando, güey. Sí, mon. Literal, güey. Sí, güey. Ah, qué mamón soy, güey. Entonces dicen que algunas versiones de estos cuerpos, pues, que tenían abrasiones en la cara, entumecimiento de la región frontal y como mordeduras, güey, ¿no? O sea, que les falta la nariz y ojos y, pues, cachete. O sea, estuvo medio raro, güey, ¿no? Al Igor no tenía zapatos, güey. Los demás no tenían más que calzones, ¿no? Ajá. Los primeros dos nomás andaban en calzones. Otros güeyes les hacía falta como que más vestimenta para el frío, güey. Ajá. Y, pues, a lo que ahorita podemos ir deduciendo, como que salieron envergados de la casa de campaña, güey. Corriendo. Ok. Ajá. Dice, eh... El cuerpo más cercano a la tienda fue el de Sinaida Komolgoroba, cuyo cuerpo estaba tumbado en posición lateral y mostraba abrasiones en la cara, manos y evidencias de congelación. Frostbite, güey. O sea, que se dice que se te congela el cuerpo. El cuerpo que se pone negro, ¿no? Sí, bueno. Chocobanana. Según sus poses, los tres estaban tratando de regresar al campamento cuando la muerte los sorprendió. Según. A diferencia de los dos primeros, los fallecidos de este grupo estaban mejor vestidos, pero igualmente descalzos, güey. Ok. Ok. La búsqueda de los otros cuatro expedicionarios se prolongó durante más de dos meses, güey. Y así como dice Chalino Sánchez, güey, ya se fueron las nieves de enero y llegaron las flores de mayo. En mayo fueron localizados los... Bueno, y aparte... ¿El resto? Ajá. El 4 de mayo fue localizado el resto, güey. Eh, bajo cuatro metros de nieve, güey. Y todavía en mayo, güey. Pues sí, güey. De hecho, lo que te iba a decir, o sea, fueron en enero y eso porque, pues, allá acuérdate que el invierno está al revés de aquí, ¿no? Sí, güey. No, aparte es una zona donde siempre está congelado, ¿no? Sí, claro. Allá no importa que ya sea siempre es invierno. Dice... Fueron encontrados en el arroyo de un barranco en el interior del bosque, güey. O sea, todavía más para abajo, güey. Estos cabrones. Eh, cerca de un refugio improvisado a unos 75 metros del árbol donde fueron localizados los dos primeros excursionistas, güey. O sea, iban regados, güey. Ajá. O sea, estaban totalmente desorientados todos, ¿no? Como que sí los agarraron de sorpresa y salieron corriendo para donde pudieron. Simón. Y aquí se encontró el cuerpo de Lumidlia Duvalina, güey. Que estaba de rodillas apoyando el pecho sobre la roca, güey. Sobre una roca. El agua corría por su cara. Las cuencas de los ojos estaban vacías. No tenía lengua. Ajá. Y Semyón Solaro... Solotario. Solotario. Sí. Solitario. O sea, ya fue encontrado en el barranco. Como la lombriz. Sí. También sin ojos, güey. Mmm. Patrones. Los cuerpos de Alexander Kolevatorov y Nikolai Brigonel, el francés, se encontraron juntos abrazando uno a otro la espalda del otro, güey. O sea, algo muy raro, güey. ¿No? Los cuatro se hallaban mejor vestidos que el resto de sus compañeros, incluso portando calzado algunos de ellos. O sea, a lo mejor nomás una bota y, pues, sin un zapato, pero calcetín. Como fueron los que llegaron más lejos, a lo mejor fueron los que les gritaron a los de adentro de las casitas de campaña que se salieran, pero en fa, güey. Pues, ¿quién sabe qué chingados pasó? Totalmente, ahora sí que la escena de los cadáveres, güey, del crimen, le podríamos decir entre comillas, aunque no es un crimen, o no se sabe qué chingados fue, se encontraba un desorden en los cuerpos. No había un patrón en sí que digas, ah, pues, sí, esto pasó aquí, o sea, la forense, la ciencia forense, güey, no pudo esclarecer qué chingados había pasado, güey. Ya. Sí, no fue como que los fueron arrastrando y los fueron golpeando con lo que había. Lo primero que hizo conexión en la mente de los investigadores, pues, vieron nieve, vieron gente afuera y golpeados dijeron, una avalancha. Pero dijeron, y voltearon, investigaron, no mames, es que... Aquí estamos arriba, güey. Aquí no se presentan avalanchas, güey. Por eso. Sí, o sea, no, no, no hubo evidencia de avalancha alguna, güey. Y, pues, la... el gobierno, güey, nomás dijo, no, pues, fue hipotermia y, pues, vámonos a la verga, güey. Pues sí, se congelaron. Les entregaron el cuerpo, güey. Se congelaron, vámonos. Los primeros cuerpos, el cuerpo de Igor, güey, cuando llegó, la hermana es la que presentó más disgusto, pero sobre todo inconformidad a las autoridades, güey. Les dijo, qué pedo. Este cuerpo no presenta como que se hayan quedado congelados nomás ahí. Sí, güey. De congelamiento no se te salen los ojos, güey. No, y menos una pinche... una cabeza aplastada, güey. Ya. Y golpeada. Ajá. Y las autoridades no querían dar nada... Nada de información, güey. Nada, 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 nada. Y las familias estaban chingue, 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 que querían que les dijeran qué fue lo que pasó. Ajá. Hicieron investigaciones y llegaron con conclusiones totalmente nefastas, güey. Ok. ¿Por qué? Porque, como lo dije, una fue de que fue un ataque de hipotermia y el momento en que crea un delirio temporal, güey, en el cual con la hipotermia sientes calor, que tu cuerpo genera calor, güey. Sí, claro. Y te desnudas. Nos los acaba de explicar, este, el castigador en español, The Punisher, en inglés, al momento de que va a torturar, no sé si recuerdas esa escena. No. Bueno, va a torturar a una persona y hace mucho el juego psicológico. Este güey lo cuelga de cabeza y prende un soplete. Entonces le dice, recuerda que cuando algo es extremo, se convierte en lo contrario. Este soplete es tan caliente que vas a sentir frío. Recuerda que el hielo quema. O sea, porque sí, o sea, el hielo quema, güey. Y al revés también, dice. Así es como trabaja nuestra mente para autodefenderse, ¿no? Sí, güey. Y entonces, este güey le dice, con lo del soplete, y lo que en realidad hace es no acercarle el soplete, sino que a una paleta de esas de hielo, se la empieza a arrimar en la espalda, güey. Y el bato piensa que sí se lo está quemando, güey. Oh, qué verdad. O sea, es por ti, güey, el pedo psicológico, ¿no? Simón, güey. Pero sí, ¿no has visto la del Punisher? No, no la he visto, güey. Uy, está bien perra, güey. Me encanta porque ahí sale Wally, güey, pero versión Unión Soviética, güey. ¿Te acuerdas de Waldo, Wally? El que buscabas, güey. Ah, pues ahí, güey, Wally te encuentra a ti, güey. A la verga, güey. Sí, güey. Órale, culero, que se siente. Sí, güey. Ahí el Wally le encuentra al vato, güey. Es un pinche batote acá, güey. Está bien perra, güey. Bueno, la chequenla de Punisher. El gobierno nomás quiso dar las causas de muerte, ¿no? Hipotermia. Y luego, no, pues es que esto es imposible. Pues, o sea, obviamente van a morir de hipotermia. Estaban desnudos. ¿Pero por qué estaban desnudos y golpeados? Correcto. Bueno, pues murieron por politraumatismo. ¿Pero qué chingados le pasó, güey? Es que les dio frío y se quisieron dar calor con el cuerpo. Listo. Así que, como la gente supo que estaban tratando de ocultar algo, empezaron las famosas, ¿cómo se llama? Teorías. Conspiración. Y lo primero que salió fue que habitantes aledaños de ahí vieron luces en el cielo, luces de fuego, güey. Ese día. O durante... No, nosotros vimos luces de fuego. Pero algo tuvo que ver. Así estuvieron los testigos, güey. Ya. Y, pues, asociaron las luces de fuego con las muertes, güey. Pero, ¿qué chingados eran estas luces de fuego? Muchos también empezaron a añadirle al tema que eran experimentos nucleares. Lo cual tendrás razón. Sí, tiene sentido. ¿Por qué? Porque uno de los pilotos que transportaron los cadáveres, güey, se negó a hacer la transportación si no iban en ataúdes de zinc. O de plomo, no sé. Ajá. La pinche radiación. ¿Ok? ¿Qué? Porque presentaban... ¿Radiación? ¿Contaminación? Ajá. Presentaban evidencia de radiación, güey. Como muerte por radiación. A la verdad. Había dicho el piloto, güey. Pinche contador Geiger ahí, güey. Sí, sí, se hizo chequeo de radioactividad y sí presentaban radioactividad fuera de lo normal, entre comillas, güey. Un físico nuclear, güey, un científico, checó los expedientes y el nivel de radioactividad que contaban los cuerpos. No era un nivel que se le podría decir fuera de lo normal. Sí era normal, porque pues no es radioactividad que genera un cuerpo así normal. Porque sí, güey, que con nosotros que pueda haber. Ajá. Pero era una radioactividad que no te iba a matar. Ni como los rayos X, güey. Es que, güey, es lo que te iba a decir. Tampoco están expuestos a ese tipo de radiación directa como ahorita nosotros a todas las redes de Wi-Fi celular, güey. Este científico mencionó, pudo haber sido radioactividad residual que llegó a la zona por los vientos, como fue lo que pasó con Chernobyl, por los experimentos nucleares que se hacían a más de mil kilómetros de donde estaban estos güeyes ahí. Por eso es de que en las prendas y en el aire se puede contaminar, pero no es una radioactividad que te haga daño al instante y te genera una muerte así de culera. Ok. Por lo tanto, debemos descartar un ataque nuclear porque uno no hubiera dejado ni rastros de árboles ni radioactividad contaminada en la zona, güey. Es lo que te iba a decir, güey. Si las plantas también presentaban lo mismo que los sujetos. No, se encontraron muchas ramas rotas, güey, pero como señales de peligro, güey. O sea, de desesperación. Ya. Y en ataque, güey. Lo que nunca pudieron dar a conocer fue de que si había rasgos de algo más, güey. Como las huellas que hiciste, ¿no? Sí. Sí se encontraban huellas, pero eran las huellas de estos cuates. De ellos corriendo, pues sí. Sí. Y las heridas nunca pudieron mencionar del por qué habían sido, ¿no? En 2019, Putin abrió el caso. Vladimir. Vladimir Putin, presidente de Rusia, abrió el caso para la investigación. Y con tecnología más reciente, gracias a Disney por Frozen, güey. Esto no es mamada, güey. El esclarecimiento de esto. Sí. Mencionaron que fue una avalancha. El caso de las muertes de estos excursionistas fue por una avalancha de losa, güey. Lo cual es una avalancha, pero no así como la que ven que se va cayendo la nieve. Sí, claro. Y la chingadera. Simplemente que es una loza de nieve compacta que cae como si viniera a gran velocidad, a casi 100 kilómetros por hora. Y les parten la madre. Como los, no sé, los techos de las casitas, güey. Que de repente le pican con un palo y ¡pah! Cae la piedra de nieve. Algo así, güey. Pero esto no explica por qué chingados corrieron y salieron desnudos, güey. O alcanzaron a correr, ¿eh? Y sobre todo porque la casa de campaña presentaba las aberturas con una baja de adentro hacia afuera, güey. Ya. Y no le pasó nada a la casa. Y dijeron, no, pues es que la loza pasó por arriba de la casa. Pero si pasó por arriba de la casa... Y les apachurró las cabezas y ¡pum! salieron los ojos botados. Listo. Simón. O sea, y ¡pum! caso resuelto. Listo. Según. Aquí, gracias al internet y gracias a todos los podcasts de True Crime y ¿cómo se llama? Que se dedican a hablar de temas... De conspiración. De conspiración y también de temas, este, pues, paranormales. Uh-huh. Se han abierto millones de posibilidades, güey. Una, que yo la podría asociar con lo que mencionaban los testigos, son los extraterrestres. Muy bien. Vieron esferas de luz. Uh-huh. Hay que recordar que estas esferas de luz se han presentado en los campos de maíz. Uh-huh. En la terra. Y se han... Y han podido ser captados por video, güey. Algunos, sí. Uh-huh. Pero... Pues, la cámara que tomaron fotos que traían estos güeyes, güey. Uh-huh. Eh... La última foto que se recopiló, se presenta una foto borrosa de una luz. O, tal vez no era luz. Uh-huh. Lo que pasó a la hora que se... Que dicen que pasó este desmadre, güey. Fue aproximadamente a las cuatro de la mañana. No, miento. Pasada medianoche, güey. Uh-huh. Allí oscurecía a las cuatro de la tarde. Cuatro y media de la tarde, güey. Uh-huh. Y amanecía a las cuatro de la mañana. Ok. O sea, estaba en una penumbra total. Y luego dicen que la luna no tenía más que el 30% de luminosidad para ser la luz, la fuente de luz primordial, principal de ahí, ¿no? Uh-huh. Entre más se investiga, más dudas genera esta madre, güey. Más preguntas salen. Más preguntas. Sí, güey, güey. Pero, ligándolo con el Yeti que hablamos de la semana pasada, güey. Aquí es donde entra la criptozoología. ¿Por qué chingados sales corriendo desesperado de una casa de campaña, güey? Porque estás en peligro. Uh-huh. Estás bajo ataque, güey. Porque escuchas que estás bajo ataque. Uh-huh. Estas casas de campaña... Trataron de sacar una salida extra a la que ya se encontraba, güey. Y era porque se encontraba algo cerca de ahí, de ellos, güey. Y muy cerca. Si te dicen... Ya sea, un oso nos está atacando, no te vas a esperar a vestirte para salir corriendo, güey. Correcto. Si te dicen, hay lobos fuera de la casa, no te vas a vestir para salir corriendo y estar un poquito resguardado y ver cómo los puedes ahuyentar de ahí. O ti será... O sea, un oso, o sea, un lobo, güey. Lo que no queda claro, güey, qué chingados los atacó, es porque quieren ocultar la existencia del Yeti. Ok. Cuando pensaron que un oso los estaba atacando, se llevaron la sorpresa de que era un animal no reconocido por ellos, güey. Un animal de más de dos metros y medio de altura, muy fornido, güey, que con un solo salto, una sola pinche zancada, te puede alcanzar. Ok. Y que está acostumbrado a andar descalzo en la nieve, güey. Los golpes, güey, sí, los golpes que presentaron en el cráneo, los cuales les generaron las laceraciones y las fracturas del cráneo, güey, a la mayoría de los excursionistas, pueden ser... ¿cómo se llama? ¿Un garrotazo, güey? No, pueden ser un puño, güey, de un animal a este pelo, güey. Ok. Bueno, con esa altura, me imagino que tiene un peso... Considerable, güey. Sí, güey. Ahora, ¿por qué no te harían ojos, güey? Podrían ser que fueron rasguñados con las manos o garras que puede presentar el Yeti, güey. Esa es la teoría. Que el Yeti los atacó y los lanzó por estar invadiendo su zona donde se le consideraba la montaña de la muerte. Ya, ok. Pero muchos dicen, el Yeti es de los Himalayas. Está más al sur, más hacia Asia que de acá. Aquí los montes surales colindan con Kazajstán, güey. Simón. Dicen, pero si es un animal endémico de los Himalayas, ¿cómo puede llegar acá? Pues ahí es donde les digo yo. Tiene el Sasquatch, tiene primos. Simón. El cual es el Yeti. Está el Bigfoot, Swamp Man y cómo se llama, pie grande, los que quieras, el Sasquatch. Donde quieras siempre hay una... Criatura de ese tipo. Una criatura de ese tipo, güey. Lo cual no se me haría descabellado pensar que Rusia podría tener un Yeti ruso, güey. Así como su... Yetovsky. Dios dragón, güey, con todas las culturas. Simón. Yetovsky. Podríamos decirle que existe en los montes surales. La otra teoría puede ser todavía más descabellada y escalofriante, güey. A ver, eso me interesa. Si quieren un... Una leyenda rusa, güey. De un ser sobrenatural ruso. Me gustan las rusas, güey. Sí, sí, sí. Podríamos hablar de la famosísima bruja Papayaga. La bruja blanca Papayaga. Papayaga. Uh-huh. La cual... Les... ¿Cómo se llama? Pues les hacía trampa, güey. Los... 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 Sacaba para comerse sus ojos. Y efectivamente eso fue lo que le pasó a los excursionistas. Les comieron los ojos, los cachetes, la lengua. Aunque... Papayaga se les presenta por estar contando historias de terror en la noche. O si están escuchando su nombre de ella, se puede presentar detrás de ustedes. Genial. Pero sí son rusos, nosotros somos mexicanos y no es Pelovski y Todovski. Entonces... Ah, sí, pero tenemos a Verónica o a Mariana Sangrenta. No sé, güey, yo no quiero escuchar de ellas. Pero... Bueno, está bien. Papayaga, güey. ¿Ok? Ok, va. ¿Sí sabes quién es Papayaga? Me suena, güey. ¿No es una mucho viejita así que tiene los ojos acá como cosidos? Sí. Sí, ok. Papayaga es vieja, huesuda y arrugada, con la nariz azul y los dientes de acero. Posee una pierna normal y una de hueso, por lo que a menudo se le da apelativo de papayaga pata de hueso. Estás describiendo a mi abuelita, creo. No. Vive en una choza que se levanta sobre dos enormes patas de gallina. Perdón, que le sirven para desplazarse por toda Rusia. Mira nomás. Mira nomás. Nosotros pagando el tren. Sí. La valle de su choza está adornada con cráneos, en cuyo interior coloca velas. La idea de una casa con patas de gallina podría derivar de las cabañas de ciertos pueblos finnógricos, que se construían de esta manera para protegerse de los animales, güey. Así como lo hacen en India para los tigres, güey, que los pinches casas están bien altas en bambú, güey, para que no lleguen. Para entrar a la casa de papayaga, dice el conjuro, casita, casita, dale espalda al bosque y voltea hacia mí. ¿Cómo estaban encontrados los cuerpos, güey? Dándole la espalda al bosque y viendo hacia la casa. ¿A la casa de campaña o a la casa de...? A la casa de campaña, güey. A la cual las pudo ver, ¿cómo se llama? Disuadido pensar que estaban entrando a la casa de campaña, pero realmente era la casa de papayaga. Disfrazada, güey. Y por eso estaban queriendo escapar de adentro hacia afuera. Sí, claro. Es que me acordé... ¿Cómo la ves, güey, eh? Me acordé de la vieja de los Simpsons que le sale, güey. La señora de las boobies, güey. ¿Cuál? ¿La de la película? No le... ¿No me acuerdo, güey? Sí, sí la vi, pero no me acuerdo. Donde tiene su epifanía, lo mero, güey. Que lo rescata una señora... Ah, ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Le dice, gracias, señora de las boobies, güey. Sí, mon. Un pedo así, güey. El interior de la choza siempre está repleto de carne y vino. También es custeado por los sirvientes invisibles de papayaga, que aparecen como manos espectrales. Papayaga también tiene a su servicio a los caballeros blanco, rojo y negro que controlan el día, el atardecer y la noche, güey. Papayaga ha aparecido en diferentes... Historias folclóricas, güey. O sea, simón. Pero... Pues realmente es lo que aparece, ¿no? O sea, se les aparece, se los come, les quita los ojos y los hace voltear dándole la espalda al bosque para ver hacia la casa, güey. Qué curioso, ¿no? Que los encuentran de esta manera, güey. Y asesina serial, ¿no? Acá, güey. Con todo y firma, güey. Sí. Pero papayaga también pudo haber sido un experimento de la KGB, güey. Así como queriéndole copiar al proyecto MK Ultra. Ajá. O al proyecto Montauk, de donde sale Stranger Things. Ajá. Así como lo vimos en la última temporada, que están los rusos con el de Morgorgorón. Simón. Y esa es otra teoría, güey, a raíz de Stranger Things que salió, güey. Ajá. Que se les salió de los campos de experimentos, güey. Los laboratorios. Una bestia la cual pudo ir a atacar a estos... A todo lo que se encontraba, güey. De los expedicionistas, güey, que se encontraban ahí, güey. Pues esa era otra de las teorías del Chupacabras, ¿no? Ajá. Que salió de control, güey. Se escapó. Sí, pero yo me quedo con la historia del Yeti y con la de la babayaga. Ah, claro. Sí, está bien chingona la babayaga, güey. Porque los encontraron de manera muy madreados, güey. Y babayaga, sí, se comió los ojos, se comió la lengua. Los pinche Yetis dijeron, pues lo que te decía, güey. Muerdes a un humano, pues es 70 porcentado, güey. Sí, pero yo creo... Por lo menos tiene crujientes los huesitos. Sí, lo del Yeti yo creo más que... Así como aceitunas, güey. Una botanita, güey. Yo creo que es más como atacar, güey. ¿Me explico? Por territorio, ¿no? Ajá. Sí, que... Son animales territoriales, güey. Huelen culero ustedes. Este es mi territorio y sáquense a la verga. Sí, güey. Entonces... A mí me apesta más, güey. Así que ahí les va. Simón. Vamos a ver quién le apesta más la verga. Pues sí, güey. Como dicen los chilangos. Sí, güey. Así dicen. ¿Por qué quieres que les apeste la verga, güey? No tengo idea, güey. En chichilangos, güey. Porque... Digan por qué, güey. ¿Ok? ¿Por qué dicen eso? Está bien saber, güey. Es la leyenda de por qué les apesta más la verga. Y por qué... Del orgullo, güey. Simón, güey. De tenerla más apestosa. Pero bueno... ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, güey. A lo mejor hay preguntas que nunca debemos de hacer o respuestas que no debemos de conocer. Pues sí, güey. Está medio... Está tripeado ese pedo, güey. Pero qué loco. El Yeti también encaja muy bien en esa historia. Sí, se encaja bien, güey, porque... También estaría bien si las pertenencias, no de ropa, sino los víveres que llevaban, siguen por ahí podridos, güey. Bueno, o conservados, porque ya ves que tienen un refrigerador natural, güey. Creo que las autoridades recopilaron todo lo que se encontraba ahí, güey. Y se lo llevaron, güey. Pero no han querido soltarte exactamente toda la evidencia, güey. Es lo culero porque en países... Bueno, en ese entonces, la Unión Soviética, güey... Estaba bien parada, como chingados, ¿no? Y ahora sí, como decimos en la escuela, dile algo, puto. O sea, y los... ¿Cómo se llama? Los familiares, cuando ya se enteraron que estaban muertos y eso, sí picaron costillas, güey. Ya huevo. Para poder recibir más información. Porque ya no tenían miedo. ¿Qué chingados nos van a mandar allá? Pues de todas maneras nos vamos a morir. Hay que saber qué chingados pasó con nuestros familiares, ¿no? Se armaron de huevitos, eso sí, ahí, güey. Porque si no, vámonos. Ah, sí, te vamos a dar vacaciones a Siberia. A la bestia. Sí, cierto, güey. Y ese era un castigo muy recurrente, güey. En aquel entonces. Pinche exilio, güey. Un exilio en Siberia, güey. Sí, güey. ¿Y por qué llevas a alguien a Siberia, güey? Alimentar algo que tú sabes que está ahí, güey. Sí, dicen que, pues, en los montes surales habitan también, este, osos pardos, güey. Como lo que decían en el, en la del Yeti, güey, lo que mencionamos. Pero no llegan a esa zona, güey. Y es muy difícil que el oso llegue para allá, güey. Pues, quién sabe, ¿no? Porque ya viendo que hay fuentes de comida que puedes cazar. Pero acuérdate que el oso inverna, güey. Por eso no es, no puede estar ahí. Ajá. Está tripeado, ¿no? Pues, sí. ¿Quién sabe si esos osos invernan también? Bueno, deberían de, ¿no? De vendés es naturaleza de los pinches osos, güey. También comer todo. Como, de hecho, acabo de ver un video de un dron que, ah, mirad, estoy, estoy estrenando mi dron, güey. Vamos a ver qué ve en el bosque. Sí, güey, güey. No, güey, está corretando una, está corretando una persona y luego está un oso, güey. ¿Se vio ese video? No, güey. Se ve bien mamón, güey, porque se ve el vato corriendo y, o sea, está la toma de los árboles del bosque, está el caminito y una persona corriendo. Tú dices, ah, un pendejo trotando y de repente el siguiente es un oso. A la verga. Pero como que baja lo suficiente para que al oso le llame la atención porque sí se ve que voltea para atrás, güey. Yo lo que vi fue el video de una, este, patinadora de nieve, güey. Ajá. Que está así en la cima de la montaña y se está abrochando todo y nomás dice, lo bueno que yo me di cuenta cuando ya estaba en mi casa editando el video, güey. Y cuando estaba echándose las botas para el llané de la patineta de nieve, güey, del snowboard, pues se ve hacia lo lejos un pinche nomás un oso que viene corriendo, güey. No mames, güey. Y se avienta la morra, güey. Y no se da cuenta, güey, pero el pinche oso la va a alcanzar, güey, la va a alcanzar. Y hasta que agarra una pendiente más empinada, güey, se alcanza a... Le gana en velocidad. Ajá, le gana en velocidad al oso, güey, pero si no viera todo ese pendiente, se va a la verga, güey. Sí, no la cuenta. Pinche oso venía envergadísimo, güey. Se veía como... Sí, ya, güey. Está cabrón, güey. Oye, ¿qué opinas del pinche video ese que traen Rolando que creo que puede pertenecer a una película? Que se ve el montañés ahí, este, grabando entre ramas y está un pinche yeti como esculcándole a la mochila. De repente se la deja ir, pero se tropieza y se cae por la pendiente. Ah, que se va como que rodando en la pendiente. Sí, mon. Pues, es que según las historias del yeti, güey, es la manera en que se transporta, güey, rodando por las... ¿cómo se llama? Las pendientes. Como el salto del tigre, ¿no? Sí, que se va rodando, güey. Ajá. O sea, tienen como que mucho cuero, güey. O sea, callo en la espalda como para tirarse y rodar por la nieve y eso, güey. Por eso se ve que gira. Sí se ve un video editado, güey. O sea, yo por lo que sí vi el video, sí se ve como que es CGI, ¿no? Pues, generadas por computadora. Imagínate, generadas por computadora. Pero... A mí me gustó, está chido. A mí me gustó porque se ve, entre comillas, real. Ajá. Y... pues... ¿cómo se llama? Como que sí se documentaron bien los movimientos de un yeti, ¿cómo los podría ser, no? Se ven orgánicos, güey. Ajá, exactamente. Porque se ve muy orgánico, ¿no? Como estilo orangután. Ajá. Este... Simiesco, güey. Como lo que lo describen, ¿no? Las historias del yeti. Se ve primatoso. Ándale, güey. Y el pedo es de que se ve gigante y agarra como si nada al pinche humano. Por eso te digo, güey. Por lo que cuentan del yeti, güey. Sí. Es posible que la verga, güey. Si te avientan a ti un ser con más fuerza que... O sea, de ese tamaño, güey. Vas a ir a parar a chingar a su madre, güey. Sí, güey. ¿Cuántos metros de ahí? Ajá. Y luego, pues, con árboles, güey. Es como que... Como pin... Este... Mesa de ping-pong, ¿no? Pinball. 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 Güey, güey. Yo me... Me quedo tripeando, güey. Porque a lo mejor, digo, ¿no? La imaginación te da para pensar pendejadas de Baba Yaga y del yeti, güey. Sí. Y poderlo relacionar. Ajá. Y... Dicen que los que lo... ¿Cómo se llama? Que fueron totalmente otra teoría, güey. Ya para cerrar, ¿no? Y que no se vayan con... ¿Cómo se llama? Con mucho miedo. Eh... Esta... Estos excursionistas, güey, fueron atacados por la tribu que habitaba en la zona, ¿no? Otro pedo territorial. Ajá. Un pedo territorial. En el cual... Eh... Pues fueron atacados. Y como acto de... ¿De mirar un mensaje o qué? No, como firma de ellos, güey. Era sacarle los ojos y la lengua, güey. Ah, ok. Entonces, que es una de las razones. Y pues sí, de tantos pinches desmadres. De que se están haciendo aquí. Sí, porque si fueran pinches caníbales. Ah, exactamente. Jamás. Exactamente. Tenemos una tribu que... Sí, acostumbran. Son caníbales. Ay, güey. Ahora, esto me recuerda también mucho a la película de... De Hannibal, güey. El inicio. ¿Sí la viste? No, acuerdo, güey. Que no es Anthony Hopkins, güey. Es este... La hace otro actor también. Este... Creo que ella también se murió, güey. Pero... No me acuerdo. En el cual, después de la guerra, pues... Hubo mucha hambruna en el sector de la Unión Soviética, güey. Ajá. Y si llegaban varias personas a matar para hacer actos canibalescos, güey. Sí, pues sí. Es por eso que Hannibal desarrolla esta... Este fetichismo, güey. Por... Por chingarse carne humana, güey. ¿No? Porque ve como matan a su hermana. Le quitan los cachetes. Le quitan los ojos. Y se hacen un estofado con champiñones. Y eso con el cuerpo de su hermana, güey. Y bueno. Puede ser que las historias también sean ciertas. Y hayan sido parte de unos güeyes que anduvieron perdidos ahí. Y se chingaron a los excursionistas para no decirles... Como para no dejar huella de que hay fugitivos en la zona, güey. ¿Sí me explico? Pues es que imagínate. Dar de perdido una declaración donde... Puedas dar una explicación a un familiar de que... Pues... Su ser querido... Se perdió y fue atacado y... No sé, güey. Fue un animal y pues... Eso fue lo que pasó ya. Para que encuentren como de cierta manera paz. Porque, ¿sabes qué? Algo les atacó y no sabemos qué es. O sí sabemos, pero es muy peligroso, güey. Y ustedes pueden estar en peligro ahora, güey. O un pedo sí. Sí, a lo mejor no dijeron, güey. Que fue realmente lo que los atacó. Por ejemplo, si fue el Yeti que hayan dicho... No, pues ¿sabes qué? Lo que demuestra aquí es que si haya sido el Yeti... O Baba Yaga, güey. Porque la demás raza iba a querer ir. Iban a ser expuestos a ataques. Se expusieron mucho para ir a encontrar los cadáveres, güey. No, pues la jugaron, güey. Ahora es como cuando llegaron a la luna. ¿Qué chingados vieron cuando fueron para allá, güey? Ahí van otra vez, güey. Ya salió la nueva tripulación. ¿Ya? Ah, qué bueno, güey. Ya estará una tripulación para... Este viaje a la luna, güey. Ese segundo viaje a la luna. Ah, pues qué chingón, güey. ¿Qué tal si encuentran a Yetis ahí, güey? ¿Quién sabe qué van? Y que lleguen de allá, güey. ¿Quién sabe qué les permitan, güey? Pues ya ves que China quería mandar misiles para destruir algo allá en la chingadera. Sí, güey, sí. O sea, qué mamadas, güey. Ya. ¿Qué verían? O a lo mejor querían abrir Panda Express, güey. Yo no sé. Pues sí, güey. Puede ser. ¿Por qué no? Ya sé, güey. Porque sí... Ya ves las declaraciones de Martí Tegrida. Que hay gente ya trabajando en la chingada y cantón en la luna, güey. Yo creo que es la primer porno en la luna, güey. Eso sí. Porque la porno siempre llega antes que todo, güey. Es como que... Si dicen que van a sacar una película nueva de Disney, güey, ya está la parodia porno. Antes de la película. Ya está la de Mario Bros., de hecho. Ve, güey. O sea, te digo. Sí, sí. Hasta está John Wick 4, güey, porno, güey. Sí, güey. Se llama Johnny Dick. Entonces, te digo, güey. Los nombres, güey. Sí. Ya sabes. Chiquipo creativo, güey. Ahora, ¿cómo le llamarán? El Moonbolts. Pero viendo el viaje a la luna, güey, va a estar suave. Bueno, va a estar bueno el chisme. A ver qué les dejan, a ver qué no les dejan. Y supongo que va a ser algo que se pueda ver con telescopio, ¿no? Sí. ¿Quién lo va a ver? ¿Quién lo va a hacer? ¿Elon Musk? ¿La NASA? ¿O...? La NASA, güey. La NASA. O sea, no van a dejar que este güey lo haga primero, ¿no? No. Supongo. Pero este güey lo que tenía era el hotel espacial, creo. Y los Wrights en taxi, ¿no? Su meta es llegar a la luna, güey, y a Marte antes que la... No mames. Sí, lo que quería era colonizar Marte. Sí, es cierto. Pues veamos qué chingados va a suceder, ¿no? Espero les haya gustado estas teorías que les trajimos del paso Dyatlo, que así le pusieron por Igor Dyatlo, güey, como homenaje póstumo, donde dejaron ahí un... ¿cómo se llama? Una cruz, güey. Un tributo. Ajá, una cruz... No, cuando aquí en México... Bueno, pues sí, en México es muy común, ¿no? La carretera. Sí, una carretera que se voltea a alguien. Se voltea a alguien y ahí le ponen una pinche cruz y veanlas, güey. Pues así dejaron su homenaje póstumo con un nombre y, pues, su pilar, ¿no? Su monumento, güey. La neta, güey, si así no me animaba a ir a subir a un pinche monte, güey, era con estas historias menos a la hora, ¿no? Menos a la hora, ¿no? Pura madre. Dijo el vato, güey, que vive aquí en Tijuana. Pura madre, güey, eso es corrado. Sí, güey. Ahí ya mueres picado por alguien. Sí, güey. Sí. Pues recuerden de seguirnos en nuestras redes sociales como arroba relatos y relajopodcast. Suscribirse. Suscribirse aquí en el YouTube, en la campanita. Dale click, por favor. Se siguen subiendo ya los videitos para estar parejones con las transmisiones del viernes, pero ya saben, nuestro becario. Ya huevo. Está bien cabrón ese güey. Está de vacaciones ahorita, se fue a Puerto Peñasco, güey. Ah, sí, cierto, güey. Pinche puto, güey, siempre se va más de vacaciones que uno, güey. No mames. De hecho, güey. Sí. Le vale verga, güey. Ahí nosotros todavía aquí los tenemos, güey, valiendo pito, güey. No, nunca sabe para quién trabajaba. Sí, mon. En fin. Síganos. También recuerden nuestro grupo oficial en Facebook. Relajen tus relatores. No se les olvide ahí de repente. Les mando saludos o algo. Háganse presentes en los comentarios. También en el Instagram, por favor. Este, ya estamos hartos de que nos manden los bots. Este, que mandemos nuestro material. No son chingados. Este, manda aquí y nos di arroba quien sabe qué pedo, ¿no? Ya sé, güey. Les voy a contestar a ver qué pedo, ¿no? Si realmente están poniendo atención. Sí, ¿no? Arre, pues. Ah, sí. El de arriba se la come. Sí, el de arriba se la come. Claro que pedo. Y también, este... Gracias ahí en Facebook vi que me pusieron un comentario en el de los videojuegos malditos, güey. Que era Space Invaders, güey. El juego que buscaba. Ah, sí, sí, es cierto. Es cierto. Muchas gracias. Efectivamente. Ese era el nombre que se me había olvidado. Incluso se me había hasta olvidado el nombre del... Del, del... De Nintendo cuando le tirabas a los patos y se burlaba el perro. Un Talk Hunt. Ajá. Pa, pa. Sí, güey. No sé qué pedo se dio, güey. Sí, era mucha información, güey. Sí, güey. Es que tú jugaste Polibis, güey. Te borraron lo que vas a ver el día de hoy, güey. No mames, güey. Sí, güey. Ego, eso podría explicar muchas cosas. Sí. Ajá. ¿Cuáles? No me acuerdo ya, güey. No, güey. Para llegar a la escuela, ¿no? Jugué Polibis, no me acuerdo de nada, güey. Polibis, güey. No es que no haya estudiado por examen, güey, Polibis. No, se pasaron de mierda. Pero como que me quieren listar a la marina. Ah, sí, ¿no? Sí, ¿no? Pero tú eres mexicano, me vale mar. Sí, güey. Ajá. Sí, güey. Not today. Papaya. A huevo. Pues, si les gustó este episodio, compártelo. Si no, también. Pues sí, ¿no? A huevo. ¿Qué te cuesta? Pues, esperen el siguiente episodio de la próxima semana. Gracias por prestarnos sus oídos. Nos escuchamos a la próxima. Podemos irnos en paz. Bye. ¿Qué te cuesta? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.